Hace tiempo que hay razones Que te cargan la valija Que rondas la terminal Porque te vas Pero sin prisa Seis cervezas ya no alcanzan Cuando la noche pasa Y se amanecen tus ganas Solo lluvia en la ventana Avisa si no te sirve La ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron De buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo Tu fiesta de despedida Avísame que me aprendo De memoria tu sonrisa Ya no bautizas corpiños Por manchas de guayama Ni prever un cigarrillo Por la euforia Por la calma Hace tiempo que hay razones Que te cargan la valija Que rondas la terminal Porque te vas Pero sin prisa Pero sin prisa Avisa si no te sirve La ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron De buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo Tu fiesta de despedida Avísame que me aprendo De memoria tu sonrisa De memoria tu sonrisa De memoria tu sonrisa De memoria tu sonrisa Van para comer Van para volver Avisa si no te sirve La ciudad de los camines Si tus ojos se cansaron De buscarlo en sus esquinas Avísame que preparo Tu fiesta de despedida Avísame que me aprendo De memoria tu sonrisa Tu linda sonrisa, tu blanca sonrisa, tu risa de chicha, ya amiga Tu linda sonrisa, tu blanca sonrisa, tu risa de chicha, ya amiga Shabbin' Gracias por ver el video.